Hola y muy buenos a todos, soy Serpiente y bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a Sarniper Elite 4 ¿Y hoy qué vamos a hacer? Pues fácil y sencillo para toda familia, mantenemos el set del Moussin Nagant Mi arma prácticamente favorita a este juego, pero lo añadimos, lo añadimos, cambiamos la Revolver Nagant por esta bonita Wellrot Vamos a colaborar con un equipo mafioso, el cual para no dejar de lado los estereotipos Porque todos sabemos que los italianos mafiosos tienen que sostener botellas de vino mientras están así Estoy dentro de casa con un sombrero y un abrigo, seguramente estemos a 30 grados, pero da igual, soy un mafioso, tengo que mantener las composturas Así que vamos a hablar con él Ha frutado Lo llevas mirando un cuarto de hora, ¿para qué me coño me...? Puedes empezar por Piero Capo, el líder de la Brigada Negra Vale Ese hombre es un bárbaro Ah, sí Rosario, que le regaló su madre Quieres ser Rosario, ¿no? Nunca se separa de él Tráemelo Y sabré que has hecho a tu trabajo No te vale con que seguramente te enteres ¿Y por qué vuelves a coger la botella de vino? Vamos a... en este Diefrit no hay un... no está mamagallina Voy a denunciar a los del juego porque sin mamagallina no puedo vivir Y vamos a empezar la misión Este señor da mucho miedo Lo primero, vamos a hacer un reconocimiento Un soldado nazi, Peter Tú estás demasiado lejos del mundo como para que alguien se queje A ver ¿Quién me está viendo? Bueno, no importa A ver No, no me sembra aquí ¿Dónde coño? Aquí no hay nada Aquí no hay nada 5 y 6 Vale Ah Teniendo en cuenta cómo está la geografía A lo mejor va a ser hacer esta curva Aunque esto va a ser un cuyo de botella horrible Ya que vamos a tener que combatir seguramente Aquí a ver qué pasa Y... no tengo ni más ni puta idea Qué podemos hacer En fin, de cualquier manera Serpil a serpiente Vamos a trabajar Que para eso se supone que nos pagan Vale Mi soldado de esta esquina Se está acercando peligrosamente a mi posición Por lo cual va a recibir un bocachanclazo perfecto Ahí Perfecto Ha salido preciso en la foto El otro día El otro día Cuando estaba grabando Me di cuenta de un grave error O al menos una trampa balística De la programación de este juego Y os lo voy a explicar De manera muy sencilla Y es que Si yo cojo el fusil Vamos a suponer que a esa traza hay dos blancos Pues si aquí hay uno Yo tiro la ayuda Y apunto aquí O sea, apunto al que no he empezado la ayuda La bala no impactará No hará daño Asimismo Asimismo En cuanto a más trampas de programación Que el título viene bastante lleno de ellas Por lo que he podido comprobar La... Si no usas la ayuda muchas veces El disparo El mismo exacto disparo Será menos efectivo ¿Por qué? Porque le sale de los cojones A los que diseñaron el título Y punto Y si te gusta bien Y si no También Muy bien Aquí cosí A ver ¿Qué es eso? Un momento Un jodío Vale Toda la casa ya está pendiente de mí Los documentos deberían estar en este edificio Así que El problema es por donde se bajan las escaleras Supongo que por aquí Y Pues nada Nos quedamos aquí Y en cuanto baje Le metemos la puñalada trapera correspondiente Tal que hay Y nos evitamos Gastar munición Y el riesgo De que este soldado Se haya vuelto de titanio Y un tiro en la cabeza No le mate ¿Os parece bien? Pues si no también Porque Mi intención Es conseguir el objetivo No liarla Vamos a hacer un punto de guardado Aquí Por si las moscas Y venga Instructor de The Boss Aquí no están los documentos Uy, uy, uy Mucho boche Van a encontrar el cadáver Y entonces Pues como estoy un poco de mal humor Voy a poner una mira aquí La cual van a disfrutar muchísimo Los eficientes soldados alemanes Que ven en este edificio Ahí está el objetivo Y debería seguir por el tejadete Eh, pero No puedo dejar esto impune No puedo dejar esto impune Así que Y vamos a ver si Los eficientes soldados alemanes Se dignan a subir Hay que Hay un señor ahí Hay un señor ahí Madre, ya no hay un señor ahí Tengo que buscar otra posición Para matar al oficial Así que salte de aquí Serpi ¿Te imaginas que era sin querer? Ah, que me han visto Bueno, da igual Puedo escapar No me importa ¿Es el objetivo principal O es secundario? Es secundario Así que me la pela Eh Vamos a hacer un cambio Vamos a Reventar las rodas de Castel Ya que estamos aquí Pues Perdamos el rastro De esta gente Y avancemos Hasta la siguiente posición Luego ya haremos No sé Un barrido O algo Se me ocurrirá Me han dejado ahí tan solo Bueno, estamos a 281 metros De la situación El soldado de manos Acaba de dar la espalda Un momento perfecto Para sacar el cuchillo Oh, estoy dando un taguito ¿Está rico? A ver, cuéntame ¿Cuál es tu historia? Duerme con la luga Debajo de la almohada ¿Eh? ¿Y con qué dormirás Cuando estés muerto? ¿Quieres que te entierre Con tu luga O sencillamente Vale, pues ya sé Que a este señor No lo puedo matar Con el cuchillo Porque si no Todo se descontrola Odio la balística De este juego O sea, es muy bonita Porque es muy bonito El tema de las Descripciones del viento Las verticales Y tal Pero El hecho de que esté Tan Trampeada Me toca mucho La polla Y me voy a enfadar Y me voy a empezar a cagar En todos estos putos muertos Y tú A ver Venga, va Al puto suelo Porque tendrás Se supone Que soy un puto Franco tirador de élite Y media putas Segunda guerra mundial Ha sido liberada Y ayudada Por mí Ahora sí que no te escapas De mí Lo sabes ¿Verdad, guapetón? Lo sabes ¿A que sí? Ven, anda Ven, tonto Ven Ven Soldado de adamantio Mark 5 Me he cansado de ti Y no se ha muerto Y no se ha muerto Ese es el sonido De la venganza En el ojuelo Vamos a empezar a tirar La munición silenciada Y ya está Y aquí hay uno Pero no sé dónde está Ahí Y... A ver Tiestículos Por favor Tiestículos Por favor He dicho Bueno Estamos jugando El ratón y el gato ¿Dónde está? Pero ¿Cómo rusian tanto? A ver ¿Dónde está ese hombre? Tiestículos Por favor No, de nada ¡Ping! Ups Vienen unos cuantos Por detrás Qué pena Esa cuestión explota Eficiente soldado alemán Muere por muerte testicular No, no muere Porque es un eficiente Soldado alemán Venga Voy a ir Putas Voy a ir Voy a reventar a todos Y cada uno de vosotros Ah, vale ¿Ves? Ahí Ahí Este es el objetivo Yo apunto aquí Y el juego dice Ah, vale Ahora sí Ahora cambio de blanco Gracias por cambiar de blanco Y con esto Deberíamos haber Distraído A las diferentes tropas Como para poder Seguir avanzando El problema que tenemos ahora Ya no es Moco de pavo Ahora es un puto tanque Un puto tanque Que la geografía del terreno No me permite Sobrepasar Y no veo el punto débil Es que en serio En un lado Seguramente Hay un control nazi De la puta hostia Y en este lado Tenemos Un puto tanque No sé lo que pasará ahí Bueno El tanque ahora está Sin conductor Pero Pero sí Seguimos Sin saber Como reventar Al copiloto Así que Voy a Es que La granada Va a ser un fracaso Ya no hay Gente en el tanque Hemos matado Al artillero Hemos matado Al conductor ¿A quién más Quieres que mate? No, pues los nazis De atrás Claro que te digo Toma Toma Y yo me voy De aquí cagando Hostias Yo me voy De aquí cagando Abajo Y ahora Venga Ir a investigar Capullos Hay la mao Que aquí Esto Está Hasta el culo De putos Boches Creo que Hemos llamado La atención De muchísima gente Llamarme loco Ups Sigue explotando Venga Franco Tirador Alemán Ay Que nos ven En el culete Serpi Que nos ven En el culete Nos hemos librado De una De una Y por una Y me siguen Siguiendo Y me voy A cagar En cristo Venga No No señor No No se chive Señor No se chive Por favor Por favor Señor Muérase Muérase ya Me he tomo Por culo Ya está Se acabó Pues ya está Se ha descontrolado Como dije Se ha descontrolado Así que nada Ahora Modo Batalla Y a tomar Por culo Porque ya me tenéis Hasta los Cataplines Au Corres 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 Sigue corriendo Serpi Sigue corriendo Serpi Sigue corriendo Serpi Por aquí Tal vez me puedo Colar No A ver Ponme una Pudmos Más Colar Para empezar A hacer Bajas Porque este Castillo Tenemos que Reventar Entero Encima Pero No Te Mate Pinches Alemanes Ahora Voy a recargar Me volverán A escuchar No Esta vez No 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 A ver Un Saludito Vale 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 Me levanto En Completo Sigilo Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Mierda Mierda No No quiero munición silenciada En la boquita En la boquita En la boquita En la boquita Bueno Bueno No 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 Mira Este ha muerto Ups Ay Me cachis Se han cargado ellos mismos su propia artillería Los muy parguelas En la cabeza En la cabeza En la cabeza Y no te mueres Dos Doble o nada Doble o nada Doble o nada No 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 He sido doble o nada Otra vez Tiro en la boca No se muere Este lo he fallado yo Venga Va Sigue Vamos Demuéstrame que la ballística de este juego es Dios Venga Recarga ¿Cómo te metes un objetivo de Que limpies un puto poblado entero tú solo? Ay la ma Ya tío no te había visto Venga La la toma por culo Ups Bueno Vamos a hacer un pequeño resupli de cosibiris Porque estamos lo que viene siendo la puta mierda Ay que ya no saben donde estoy Que están todos perdiditos No 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 Los tres soldados han sido batidos y heridos Están los tres tirados de un dolor de testicular fuerte Abajo Abajo Sergio Abajo Sergio Abajo Sergio Abajo Sergio Va No Se han muerto Tres soldaditos Desangrados Pobrecitos A ver La rata Que se Esa Hijo de puta No se le dedicas Que me dispara Sabes Uy La rata Au Ah que eres tú Encima que Tú No estoy bajo mínimos No ya sabemos que estoy bajo mínimos Pero yo que quieres que le haga compi Yo te estoy haciendo los mejores años de mi vida No hay nada más Y mata todos los soldados de Caster Hill Ajá Creo que ya he matado todos los soldados de Caster Hill No hay nada más 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 ¿Dónde está el francoteón? Tengo una fiesta ahí, los aliados y los enemigos fuerte, igual es aquí tenemos a visuales, por lo que vos estáis viendo, oh, 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 mira lo que tenemos ahí, espera, no hay más vidas, vale, sí, oh, oh, quién se va a morir de una puñalada, quién se va a morir de una puñalada, tú. Ahora se lo esconde a este señor. Muy, muy escondido, no, 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 así puede estar, qué cojones, iba a decir no puede estar porque, pero sí, porque el puto palacete este es enorme. No es catimón gastos, la debe tener un móvil de pequeña para tener una casa tan jodamente ostentosa. Vale, quizás desde aquí, ¿tengo granadas? Sí, tengo una granada de Shibaum. ¡Piego! ¡Niño! ¿Dónde estás? ¿Aquí? Tal vez en esto. ¡Oh, eres tú! Es hora de que te reúnas con tu creador. Creo que tienes algo para tu buen amigo, el señor Dinelli. Bueno. Mira, que no estaría dentro de edificios que sea el arma. A ver, Piero, dame... No hacen falta más pruebas. Ahí te quedas, Piero. Ahí la amo. ¿Qué pasa? ¿Qué en los documentos estos venían las fotos porno de Adolf o algo? Porque para tener esta ingente cantidad de resistencia dentro... No es moco de pavo lo que escondéis aquí. Vamos a jugar al gato y al rato. Porque usamos debo y empezamos a eliminar gente. O no vamos a poder conseguir esos documentos. Lo que tenemos que evitar es que nos descubran. El pobre no era nada, era una tío. No de siempre. ¡Oh, te he visto! ¡Activa el robo, tío! Ya está. Es lo de siempre. ¿Solo uno? Pocas balas. ¡Ay! Un oficial muerto. Ah, bueno, para mi huerto. Aquí no hay nada más. Bueno, este ya parece que está más limpito. Debería poder avanzar un poco. Madre mía, que cuide botella de putos nazis bugueados ahí. Vale. Y pensando, nada, esto será un edificio tranquilamente. Con puertas abiertas. Vale, sí, sí. Puertas abiertas. No debería haber muchos asesitos por aquí, digo yo. Los documentos siempre suelen estar en lugares obvios. Y cómo no. Esta vez no va a ser una distinción. Por subnormal. Soy una sombra, soy un ninja, soy un asesino. Soy todo lo que queréis. Las bombas adhesivas es lo mejor que ha podido hacer este juego. No tiene nada... Es totalmente ridículo que cogas un poco de celo. Si lo pongas a una Staling Grenade, si lo tienes a alguien, me haga cabum. Pero no voy a ser yo quien se queje. Debo estar cerca de la salida, así que no deberíamos tener ya... Uy. Uy. Hola, soy Serpy. Voy a abrir la boca. Me he quedado sin granadas. Me están bloqueando la salida. Y no me gusta que me bloqueen la salida. Espera, 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 espera. Un segundo. Quedados, hay, quedados, hay, quedados, hay, quedados, hay, quedados, hay, quedados, hay, quedados. No, tío. Por la puta recarga. Quedados, hay, quedados. Por favor. 25 A abandon. D rightsología. Quedados, hay, quedados, hay, quedados. TLE, me he quitado más vida en esta misión por daño de caída que bueno, esa escapatoria ha sido ha sido fortuita pero bienvenida y todo esto porque quiero hacer un objetivo más que no debería no debería no, una piedra documentos, ¿dónde coño estáis? venga, documentos, documentos, ¿dónde están mis documentos? ¿dónde está mi mierda? aquí no es otro net, me imagino documentos, ¿estáis aquí? documentos documentos debe estar aquí, es lo opio ah, que hay más, what the fuck esto es un puto mausoleo ¿dónde estoy? eso me lo preguntaría en un mausoleo, eso está claro documentos, documentos ahí, ya está una lista de nombres la verdad que que se han currado, o sea le han detenido le han dado un detalle a los mapas fuerte ay, ay, ay no me echa daño vamos de aquí, anda Serpi, vamos de aquí Serpi, vamos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí deja de deja de silbar vámonos, vámonos que quiero te ¿quieres ya, por favor dejar de hacer el estúpido soldado? un uomo colpito corre Serpi corre Serpi pero este es una zona un poco más segura y me queda el último objetivo que está pasando por un cuello de botella hijo de puta oye, ya suficiente es que tenga que pasar por un cuello de botella compi, ¿vale? para que tú me hagas el doble cuello de botella ¿qué te parece? ¿qué te parece si tú te vas y yo te... y no te mato? o te puedes quedar ahí y comerte un tiro de pistola en la boca, tú verás yo seguiré reptando de manera perezosa hacia ti y como no te has apartado te la has comido oh, 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 oh Bonita esta acción, sí señor Mamagallina Me voy a cagar en tu puta madre Corre Cherpy, corre Cherpy, corre Cherpy, corre Cherpy Esta misión ha sido particularmente complicada Pero no porque haya muchos enemigos Sino porque era todo muy angosto En fin, si queréis más Dadle a una lección especial Adiós, cuidadas Y recuerda, si quieres apoyar el canal Y además disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A a través del link de la descripción Gracias